El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA Y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI Presentan Comunidad INEA Radio 2019 Comenzamos ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a Comunidad INEA Radio Desde la Ciudad de México agradecemos su compañía Alejandra Cruz López y Francisco Ortiz Mendoza en los micrófonos Acompañados por supuesto por todo el equipo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA Y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI Así es, nosotros ya estamos listos para comenzar Así es que pónganse por favor cómodos Vamos a arrancar este programa especial de Comunidad INEA Radio Pues esta emisión y la de la próxima semana estarán dedicadas a dos fechas que se aproximan Y que tienen grandes significados en nuestro país y en algunas partes del mundo Vamos a escuchar de qué se trata y arrancamos esta emisión de Comunidad INEA Radio Hoy en Comunidad INEA Radio Conoce los orígenes del Día de Muertos y el Halloween En Sabías Qué escucharemos 10 datos curiosos del Día de Muertos Claudio Gardea nos invita a reflexionar sobre la visión de la muerte en la cultura mexicana Nos deleitaremos con la canción La Llorona en lengua zapoteca Además conoceremos la historia del árbol del vampiro Y en El Sabor de Mi Pueblo Pati Tirado nos platicará sobre algunos alimentos que los mexicanos preparamos el Día de los Difuntos Así es, ya iniciamos esta edición número 26 de Comunidad INEA Radio Como ya escucharon, este programa está completamente dedicado al Día de Muertos Una tradición que, a pesar de ser mexicana, se celebra en distintas formas en todo el país Lo que sí es un hecho es que los mexicanos somos expertos en encontrar el lado bueno y gracioso de cada situación Y la muerte no es la excepción, incluso hace tiempo, en una entrevista el investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM Manuel González Oscoi comentó que festejar la muerte, recibirla con alegría e incluso reírnos de ella Es la manera en que los mexicanos tratamos de asimilar sin miedo el fin de nuestros días Pues sí, ya entrados en este tema, vamos a escuchar el reportaje especial que nos preparó Víctor Trevilla Quien hoy nos hablará sobre el Día de Muertos contra el Halloween Vamos a escuchar sus orígenes y cuáles son las diferencias entre estas dos celebraciones Reportaje Con el 1 y 2 de noviembre ya sobre nosotros, te traemos un cara a cara de dos importantes celebraciones El Día de Muertos y Halloween Dos tradiciones que, a su manera, giran en torno del culto a los muertos Empecemos con el Día de Muertos, que se lleva a cabo el 1 y 2 de noviembre Esta gran celebración se origina en la época prehispánica Anterior a la conquista de los españoles, muchas etnias mesoamericanas rendían tributo a la muerte Tal es el caso de los mexicas, quienes tenían a Mixtecasihuatl y a Mixtlantecutli Como dioses a cargo de definir el destino de las almas Ambos eran señores del Mixtlán, o mejor conocido como el lugar de los muertos Arribar al Mixtlán no era una tarea fácil Pues se dice que, para llegar ahí, las ánimas debían recorrer una serie de obstáculos Para poder conseguir el descanso eterno El lugar de los muertos, a su vez, estaba dividido según la razón de muerte La Tonatiuhichan, o Casa del Sol, por ejemplo, recibía a los guerreros muertos en combate Mientras el Sincalco, la Casa del Dios Tonacatecutli, llegaban los difuntos infantes Pues a estos, por ser tan jóvenes, se les consideraba inocentes Sin embargo, era costumbre que para que las almas dieran por iniciado el trayecto Los vivos los acompañaban en su travesía mediante un ritual Que iniciaba con la muerte del ser cercano Después de preparar al difunto junto con sus objetos preciados Era alimentado de manera simbólica con deliciosos platillos Este acto duraba cuatro días Hasta que el cuerpo era transportado a donde sería cremado o enterrado Se dice que ese era el momento en el que la alma emprendía el largo viaje Así que durante cuatro años se realizaban ceremonias en el lugar donde yacía el cuerpo o las cenizas del difunto Con la llegada de la población europea Este ritual se fue fusionando a lo largo de los años con la fiesta del dios del inframundo Hasta reinventarse como la conocemos hoy en día Por su parte, el Halloween es una celebración de origen pagano Que tradicionalmente era celebrada la noche del 31 de octubre Pues en su primera versión cristiana, esta noche es la víspera del día de todos los santos Se creía que durante esta noche los espíritus caminaban entre los vivos Creando fiestas sagradas y que además se comunicaban con ellos Por eso, era costumbre colocar veladoras encendidas en las ventanas para guiar a los muertos en su viaje Esta tradición es de origen celta Por eso es que se celebra en países de habla inglesa Como Irlanda, Inglaterra, Australia y claro, Estados Unidos Como sabemos, este último es encargado de darle mayor revuelo mediático a esta celebración Aún así, este festival tiene impacto considerable en países hispanohablandes Colombia o aquí mismo, en México Las principales diferencias, además de su origen, podría ser que en el día de los muertos Se utilizan muchos colores para la decoración Incluyendo flores, papel picado y se ponen elementos que se consideren de gusto del difundo homenajeado También se ponen los altares fotos de aquellas personas queridas Las calaveras son un clásico de esta celebración Que se utiliza para representar a los difuntos y celebrar su día entre los familiares En cambio, en Halloween, los colores que más se ven son el negro y el anaranjado Y uno de los elementos que más se identifica con la celebración son las calabazas Aunque estas no sean propias de la tradición celta Las personas se disfrazan de personajes siniestros Y en algunos sitios se prenden fogatas para espantar a los espíritus y que estos se alejen de los vivos Si bien no hay ningún problema en celebrar fiestas de otros países Debemos tener en cuenta cuáles son las que nos brindan identidad como mexicanos y mexicanas Gracias por escucharnos Yo soy Víctor Trevilla, estás en Comunidad INEA Radio Muchas gracias Víctor, como bien lo mencionas Es muy importante que como mexicanos preservemos nuestras tradiciones De la manera más orgánica y respetando sus elementos históricos En especial en esta celebración a los difuntos Pues nada tiene que ver con los personajes de películas extranjeras Efectivamente, así que los invitamos a que este 1 y 2 de noviembre Si van a disfrazarse, lo hagan de personajes mexicanos Como la Llorona, la Catrina, el Catrín, de un Agual En fin, echen a volar su imaginación y quédense en México Vamos ahora a escuchar a Daniela Espinosa Que hoy nos comparte 10 datos curiosos sobre el Día de Muertos Acompáñenos a escucharla ¿Sabías que...? El Día de Muertos es una fecha muy especial en México Para rendir homenaje a las almas de las personas que ya no están con nosotros Las calaveras y ofrendas son solo una pequeña parte de las celebraciones de esta fecha Que aunque es muy mexicana, ya es conocida en todo el mundo A continuación, les presento 10 datos curiosos de esta colorida celebración 1. Esta celebración tiene alrededor de 3.000 años El origen se remonta a la época de los aztecas Quienes en esta fecha rendían homenaje a las almas de los difuntos que año con año visitaban el mundo de los vivos 2. Para los mesoamericanos en la antigüedad La muerte no tenía ninguna connotación religiosa ni tenía un infierno o paraíso Se creía que los rumbos destinados de las almas estaban determinadas por la forma en que murieron 3. El ritual realizado en el Día de Muertos fue catalogado en el 2003 por la Organización de las Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 4. Se cree que la flor de Cempasúchil guía a los difuntos en su camino, por eso es la más usada en las ofrendas 5. Se celebra en México desde antes de la llegada de los españoles Y se dice que civilizaciones como los mayas, mexicas, purépechas y totonacas lo celebraban 6. El Día de Muertos coincide con el paso de las mariposas monarca por México De acuerdo a las leyendas, éstas cargan los espíritus de los difuntos sobre sus alas, ayudándolas a visitar el mundo de los vivos 7. La Catrina La figura más representativa de esta celebración Fue creada por José Guadalupe Posada y bautizada por Diego Rivera Representaba a los mexicanos que pretendían ser europeos y renegaban su propia raza, herencia y cultura 8. La tradición que ha pasado de boca en boca Dice que los muertos llegan cada 12 horas cada día Entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre El 28 de octubre se recibe a los que murieron a causa de un accidente o de forma repentina y violenta El 29 a los ahogados El 30 a los olvidados Los que no tienen familia que los recuerde El 31 a los que están en el limbo y los niños que nunca nacieron El 1 de noviembre a los niños Y el 2 de noviembre a los muertos adultos 9. Una ofrenda se compone de diversos elementos que tienen una función y significado específicos Además, hay elementos que hoy se han vuelto típicos que originalmente no existían Y fueron introducidos por los españoles cuando conquistaron México Y mezclaron las celebraciones católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas Con el Día de los Muertos 10. Se festeja en México, Centroamérica y en Estados Unidos Donde crece año con año Actualmente, los festejos de Día de Muertos comienzan el 1 de noviembre Y se extienden hasta el 2 de noviembre Yo soy Daniela Y volvemos a la cabina de Comunidad INEA Radio Hasta la próxima Muchas gracias Daniela Y estoy seguro que muchos de nuestros radioescuchas no conocían estos datos A mí, la verdad, me sorprendieron algunos Lo que no me sorprende es que esta linda tradición mexicana ha ido cruzando fronteras Sin embargo, en otros países no solo les atemoriza el hecho de que tengamos la creencia De que esos dos días, el primero y el 2 de noviembre Los difuntos vienen a la tierra a convivir con los vivos Sino que seamos capaces a veces de reírnos Incluso de bromear sobre la propia muerte Y para hablarnos de la visión de la muerte en la cultura mexicana Claudio Gardea nos preparó una reflexión en Pensemos Juntos Vamos a escucharlo Pensemos Juntos No vale nada la vida La vida no vale nada Hola amigos En estos días que está próxima la celebración del Día de Muertos Una de nuestras conmemoraciones más tradicionales Vale la pena que pensemos juntos acerca del por qué nosotros los mexicanos Tenemos tan presente a la muerte ¿Cuál es la razón de que esta figura esté tan arraigada en las costumbres y tradiciones de nuestro México? Y es que sin andarla buscando nos encontramos frecuentemente con ella Ya sea en canciones, películas, historietas, cuentos, chistes, novelas Y por supuesto en nuestra historia Porque la muerte estaba presente en la explicación que tenían nuestros antepasados sobre el universo Así como en sus ritos Como puede comprobarse en lo que se ha escrito alrededor del tema Basta con nombrar a uno de los grupos que habitaron nuestro territorio antes de la llegada de los españoles Los aztecas Para quienes la muerte tenía un significado tan determinante Como distinto en cierta medida al que tenemos nosotros Actualmente la idea de la muerte es resultado de la mezcla de dos sistemas de creencias El de las culturas ancestrales Y el que llegó del viejo continente Lo que se nota claramente durante la conmemoración del Día de Muertos Una fecha muy importante en nuestro calendario Y en la que hay elementos de ambas culturas Estos elementos se encuentran en las ofrendas Cada vez más escasas que se instalan para esa conmemoración Donde cada uno de ellos tiene la finalidad de dar cuerpo a ese espacio En el que ofrecemos a un ser querido la música La bebida y los alimentos que más disfrutaba en vida Porque hay la creencia de que en esa fecha Nuestros muertos regresan a este mundo Para gozar de lo que fue su hogar y lo que más les gustaba en la vida Respecto del significado de la muerte en nuestra cultura Mucho se ha dicho y escrito acerca de si en verdad no le tememos O si es que ante el temor que nos inspira mejor nos burlamos de ella Entre otros temas recordemos al gran grabador José Guadalupe Posada Y su muy famosa Catrina Por lo que jugueteamos con su presencia Como una forma de despreciarla al igual que lo hacemos con la vida misma Pero esa idea la expresa de mejor manera el premio Nobel de Literatura Mexicano El maestro Octavio Paz Adornamos nuestras casas con cráneos Comemos el día de los difuntos panes que fingen huesos Y nos divierten canciones y chascarrillos en los que ríe la muerte pelona Pero toda esa fanfarrona familiaridad No nos dispensa de la pregunta que todos nos hacemos ¿Qué es la muerte? No hemos inventado una respuesta Y cada vez que nos la preguntamos Nos encogemos de hombros ¿Qué me importa la muerte si no me importa la vida? Ojalá amigos que puedan instalar una ofrenda O altar de muertos Por más sencillo que sea Para que esa tradición no se pierda en el tiempo Soy Claudio Gardea Y los invito a que regresemos con Alejandra y Francisco Hasta pronto Como siempre una interesante reflexión Gracias Claudio Vamos a nuestra sección musical Con un tema muy conocido para todos ustedes No solo en México Sino en el mundo entero Así es Nos referimos a la canción La Llorona Pero en esta ocasión vamos a deleitarnos Con esta versión en lengua zapoteca Vamos a escucharla Y regresamos aquí a Comunidad INEA Radio Comunidad INEA Radio Comunidad INEA Radio Con esta versión en la canción de Cielo Ac традиación no se pierda en la canción de Cielo Música 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 Comunidad INEA Radio Ya estamos de regreso en Comunidad INEA Radio, pero antes de pasar a nuestra siguiente sección, vamos a compartirles nuestros datos de contacto para que estemos en comunicación directa. Así es que por favor saquen lápices, plumas, una libreta o su propio celular para anotar lo siguiente. Tenemos una alada de atención gratuita a la que nos pueden llamar desde cualquier parte del país. El número es el 800-00-60-300. Para todos aquellos que no alcanzaron a anotarla, con todo gusto lo repetimos, es 800-00-60-300, la alada nacional gratuita de la INEA. También contamos con cuentas en las principales redes sociales. Así es, en Facebook nos pueden encontrar como arroba INEA nacional. También tenemos una cuenta en Twitter como arroba INEA MX. Y una más en Instagram que es INEA-MX. Ahora sí, vamos a escuchar una de las historias que Leonardo da Silva nos cuenta cada semana y que siempre nos deja con la piel chinita. Bueno, el día de hoy nos comparte la leyenda del árbol del vampiro. Una historia que viene de acá, de Jalisco. Adelante. ¡Leyendas para soñar! En las calles de Guadalajara, en el siglo XIX, el terror era tangible. Las personas andaban con cuidado y evitaban salir de noche. Temían por sus vidas, no se podía garantizar la seguridad de nadie. Primero comenzaron a morir animales, después personas. La culpa se le atribuía a un ser sobrenatural, con apariencia humana. Todo comenzó con la llegada de un extranjero en particular, don Jorge. Las personas estaban acostumbradas a recibir gente de otros países. Pero este hombre era diferente. Algunos decían que era un conde inglés. Otros solo sabían que venía de Europa y tenía mucho dinero. Compró una hacienda para vivir en la ciudad, pero nunca salía en el día. Era un hombre misterioso y huraño. Siempre vestía de negro y evitaba asistir a los bailes y fiestas del pueblo. La gente no se sentía cómoda con su presencia. Sin embargo, aprendieron a tolerarla. De repente, empezaron a aparecer animales muertos. Todos creyeron que se trataba de una epidemia, pero los cuerpos tenían características difíciles de olvidar. No tenían una sola gota de sangre y en el cuello se podían ver dos agujeros pequeños. Sin embargo, prefirieron ignorarlo hasta que después siguieron las personas. Durante semanas, niños, hombres y mujeres desaparecían. Cuando los encontraban, los cuerpos estaban sin sangre y también tenían orificios en el cuello. Fue cuando decidieron tomar justicia por sus propias manos. Ya estaban hartos de vivir con miedo. La situación no podía seguir así. Los habitantes del pueblo se reunieron una noche para atrapar al asesino. Entonces, escucharon un grito. Alguien pedía ayuda. Desesperadamente, las personas corrieron. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando vieron a ese hombre mordiendo a una más de sus víctimas en el cuello? ¡Don Jorge! ¡Don Jorge era un vampiro! Convencidos de que debían terminar con él, le clavaron una estaca en el corazón y lo enterraron en el Panteón de Belén. Antes de morir, juró vengarse de todos en el pueblo. Meses después, algo muy raro sucedió. En la lápida del vampiro comenzó a crecer un árbol. Con cada año que crece, rompe un poco más la piedra. Cuenta la leyenda que cuando el árbol se caiga o la piedra se rompa por completo, el vampiro volverá a la vida y regresará para llevar a cabo su venganza. La tumba y el misterioso árbol se encuentran en el Museo Panteón de Belén, en Guadalajara, Jalisco. En ese mismo lugar se encuentran algunas personalidades mexicanas y son numerosas las historias aterradoras que se cuentan sobre él. ¿Les gustaría visitar este sitio? Quizá estas fechas en donde recordamos a las personas que ya nos encuentran en este plano terrenal sean propicias para visitarlo. ¿No les parece? Yo soy Leonardo da Silva Vieira. Los espero muy pronto con más Leyendas para Soñar. Regresamos a cabina de Comunidad INEAR Radio con Francisco y Alejandra. No le cambie. Leyendas para Soñar. Gracias, Leonardo, por presentarnos un lugar más que definitivamente no vamos a querer visitar. Sabemos que en cada rincón del país existen historias como estas que Leonardo nos platica cada semana. Así es que los invitamos a que nos escriban y nos las hagan llegar desde sus comunidades para que nosotros podamos aquí compartirlas con ustedes a través de otras emisiones. Tenemos un correo electrónico en donde nos pueden hacer llegar sus historias que es redessociales.inea.gov.mx Así es, redessociales.inea.gov.mx es el correo de Comunidad INEAR Radio. Y atención, no guarden todavía sus libretas porque hoy Pati Tirado nos comparte unas recetas típicas que los mexicanos preparamos el Día de Muertos. Vamos a escucharla. El sabor de mi pueblo. La celebración del Día de Muertos es una tradición nacional en la que la familia se reúne para recordar y para honrar a los seres cercanos que han partido. Así, la muerte toma un sentido festivo durante los primeros días de noviembre. Los festejos incluyen música, misticismo, veladoras, calaveras, flores de cepazúchil, ofrendas y mucha comida, por supuesto. ¿Pero cuáles son los platillos más típicos del Día de Muertos? El pan de muerto es sin duda la receta más entrañable de la cocina del Día de Muertos y no puede faltar en las ofrendas ni en las mesas de los hogares mexicanos. Su origen es de inspiración prehispánica, es redondo y tiene una decoración que representa un cráneo de esqueleto y cuatro huesos en forma de cruz, los cuales simbolizan los cuatro rumbos del universo en la cosmología precolombina. El más conocido es el que lleva como principales ingredientes anís, vainilla y ralladura de naranja y está cubierto con azúcar. Hay rellenos de nata, de cajeta y crema pastelera, pero sea cual sea nuestro favorito, lo que importa es aprovechar la temporada y darnos un buen festín. Además del pan de muerto, en esas fechas se consumen mucho las calaveras de azúcar, el mole, los tamales, el pozole, los chiles rellenos, las empanadas de calabaza, las galletas de calaveras, el dulce de calabaza y desde luego no pueden faltar las bebidas como el tequila, aguas frescas, atola y café. Por supuesto, varía según los gustos de los difuntos a quienes se les hace la ofrenda. Pero, ¿qué les parece si les comparto hoy la comida reina de las reuniones mexicanas? Que son los tamales, un plato completamente icónico, festivo y social. Hay una infinidad de variedades, pero los más típicos son los que vienen envueltos en hojas de maíz y rellenos de pollo o cerdo, pueden ser verdes o rojos. Para preparar 10 tamales tienes que comprar, para la masa, 250 gramos de manteca de cerdo, 500 gramos de harina de maíz, una taza de caldo de pollo, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de sal y una cucharadita de pimienta. Además, un litro de agua, 500 gramos de tomate verde, 5 chiles serranos, un diente de ajo sin cáscara, un cuarto de cebolla, 3 cucharadas de aceite, 2 pizcas de sal fina, una pizca de pimienta negra molida, una pechuga de pollo sin hueso cocida y desmenuzada y 10 hojas de maíz para tamal remojadas en agua. Para prepararlos necesitamos suavizar la manteca con la batidora por 5 minutos para la masa y agregar el caldo de pollo a la harina poco a poco hasta formar una masa. Agrega la masa a la manteca poco a poco y mezcla. Agrega el polvo para hornear y sazona. Deja reposar un rato la masa y mientras prepara la salsa. Agrega el agua en una olla y ponla a fuego medio. Agrega los tomates, el chile, el ajo, la cebolla, la sal y la pimienta y cuece por 10 minutos. Retírales el agua y muele en la licuadora perfectamente. Calienta en una ollita el aceite a fuego medio. Agrega la salsa, cuece por 5 minutos, sazona y reserva. Toma una hoja de maíz, agrégale 2 cucharadas grandes de masa, extiéndelas muy bien. Agrega una cucharada de salsa y una cucharadita de pollo. Cierra la hoja de maíz perfectamente y dóblala de abajo hacia arriba. Amárrala con un pedazo de hoja para que no se desarmen. Así, arma a todos hasta terminar la masa. Agrega agua en una vaporera, acomoda los tamales y cuécelos a fuego alto por 55 minutos o hasta que estén bien cocidos. Plato por demás estelar para estas festividades del Día de Muertos. Yo soy Patricia Tirado y no se vayan, porque regresamos con más en Comunidad INEAR Radio. Aviso importante. Se acerca el Día de Muertos. Así es que estén al pendiente de nuestras redes sociales, pues llevaremos a cabo una serie de actividades en donde podrán participar y ganar algunos regalitos del INEA, además de hacer un homenaje a nuestros difuntos. Amigos, se nos terminó el tiempo, los esperamos la próxima semana aquí en el especial de Comunidad INEAR Radio. Nos despedimos desde la Ciudad de México, Francisco Ortiz Mendoza y Alejandra Cruz López en los micrófonos. Marisela Calderón estuvo en la coordinación de producción. Jonathan Vargas y Matías Velázquez en la realización. Daniel Espinosa y Leonardo Da Silva en los reportajes especiales. Patricia Tirado, Claudio Gardea y Víctor Hugo Trevilla en la investigación. Con el respaldo siempre de la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas del INEA y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI. Los esperamos la próxima semana aquí en Comunidad INEAR Radio. Hasta pronto. Esta es una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI. Gobierno de México El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI.